El municipio de Almonte tiene hoy una cita muy importante por su seguridad ciudadana en defensa de la seguridad del municipio. La cita tendrá lugar a las seis de la tarde en la plaza Virgen del Rocío bajo el lema el pueblo unido por la seguridad de todos. Como base a esta cita cabe recordar que el pasado 20 de septiembre se llevó a cabo una junta local de seguridad donde se abordaron los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta el municipio y que va a solicitar al gobierno central un aumento de efectivos. Seguiremos reclamando no es suficiente lo que hemos establecido y lo que se ha establecido por parte de la administración del estado y por parte de los propios medios que tenemos municipales no son suficientes pero sí que hemos adquirido un compromiso de ir a más para que realmente se materialice la demanda ciudadana y la demanda de este de este gobierno que es de verdad reportar esa seguridad que este municipio con su complejidad requiere. Un acto que busca realizar una llamada conjunta para solicitar un refuerzo inmediato en los efectivos de seguridad en las calles del municipio ya que durante varios meses el municipio duplica su población alcanzando 50.000 habitantes lo que genera una creciente demanda de recursos policiales para garantizar la seguridad ciudadana.